Sí, 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 nosotros en realidad antes de venir para acá, nosotros, este partido, a ver, era un poco para medirnos, a ver para qué estábamos, sabíamos que iba a ser un partido duro, nos ganó de la manera que uno sabe que más o menos estudiante te va a ganar, que con una pelota parada, en el juego estuvo parejo, estuvo parejo, creo que nosotros no supimos aprovechar ese hombre de más que tuvimos, y bueno, en una pelota parada la pecamos, y bueno, en estos partidos cerrados, el que hace el gol, lo gana. En un cabezazo que el mismo autor, ¿no? Dice que fue un... Ah, sí, un cabezazo choto, la otra que tuvo solo, que tuvo tiempo para cabecearla, tiró afuera. Sí, sí, yo lo que veo de acá, ¿no? Como que él, que también decía el arquero, como que cabecea y el arquero se juega antes, cuando cabecea, que él cabecea mal, le pega en el hombro, y bueno, se desvía para el otro lado y el arquero ya estaba jugado, así que cuando quiere volver ya no pudo llegar. Este Villaplomo, que en el primer tiempo hicieron un buen trabajo, pero la historia dice que esta cancha a ustedes los tiene mal, ¿no? Sí, sí, yo creo que no sé, sí, creo que no hemos ganado nunca acá. Sí, no han ganado nunca. Sí, lo hablamos también antes de empezar, pero bueno, también nosotros somos conscientes del rival que estábamos enfrentando, nos está costando mucho los segundos tiempos, el otro día con Buchardo íbamos ganando 2 a 0 y terminamos empatando 3 a 3. Bueno, hablaba ahí recién con tu colega también, nosotros por ahí el déficit que creo que yo que tuvimos hoy, y que venimos arrastrando, es que recuperamos gente lesionada y llegan con lo justo. Y hoy en el entretiempo por ahí tenías para sacar 3 tipos que estaban, si vos hubieras tenido 3 tipos en esas posiciones, y bien físicamente, estaban para hacer cambios, porque no, 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 no. Y bueno, y uno de ellos por seguir en cancha termina lesionado, el otro lo alcanzó a sacar, que fue Cabral, y bueno, y los otros 2 terminaron el partido, pero por una cuestión de necesidad. Así que bueno, y ahora con 2 expulsados, van a tener que llegar como sea para el otro partido. ¿Se complica contra quién es el que tiene el nombre? Central, central de local. Nos quedan 3 partidos, ahí me decía tu colega que los de abajo no habían sumado ninguno, así que estaremos todavía ahí entre el sexto, séptimo, no sé cómo habremos quedado. O sea que todavía estamos medianamente en zona de clasificación. La idea es estar entre los primeros 4, pero bueno, nos toca central, después nos toca el norte, y después nos toca el deportivo. De 3 partidos tenemos 2 en nuestra cancha, así que bueno, vamos a tratar de preparar el próximo partido, y de que por lo menos los partidos que son de local, que queden ahí en nuestra cancha, y de visitante con el norte es más o menos lo mismo, porque también hace como 2 años que no le podemos ganar en la cancha de ellos, así que... Y se hizo casi como un clásico eso también, ¿no? Claro, por eso, viste, entonces, bueno, recuperamos un jugador, perdemos 2 por expulsión. ¿Quién recupera? Mora, Kevin Mora, un chico que juega ahí de 5 también en el medio. Bueno, 2 por expulsión, a Pico le darán una fecha, calculo, porque es doble amarilla. Una lástima, porque creo que con la amarilla había llegado a la quinta. El Nero Cabral, Lucas, perdón, Cabral no, Garro, el Nero Garro, ¿puede estrenar normalmente? Sí, sí, en realidad sí entreno normalmente. Él por ahí empezó el primer campeonato, cuando arrancamos la segunda etapa, empezó, después dejó 2 o 3 semanas, volvió a arrancar tranquilo, y bueno, y ahora estas últimas 2 o 3 semanas, bueno, lo tuvimos que utilizar. Yo creo, a mí entender, bueno, y también como el que lo hablamos con él, por ahí todavía físicamente no está al 100%, pero bueno, pero es un jugador que en los partidos de Chivo también te suma, viste. Y es un tipo que sabe esto de jugar partidos claves, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, pero fue un partido, a mí entender, por ahí puedo estar equivocado, pero fue un partido parejo, en donde... El primer tiempo fue bien parejo, en más hubo momentos que ustedes lo pasaron arriba. Aprovechamos un par de contras, sí, y como te digo, por ahí el segundo, que era para aprovechar el hombre de más, no lo supimos aprovechar. Y se termina abriendo con una pelota parada, viste. Bueno, la verdad que fueron dignos rivales hoy, por ahí hasta, mirá lo que te digo, que el empate hubiera sido lo más justo, y así luchándola, quedan 9 puntos para meterse dentro de los 8. Sí, sí, la idea, como te digo, es poder meternos entre los primeros 4. Como decís vos, quedan 9, está todo muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Así que, bueno, vamos a tratar ahora el partido con Central, que creo que va a ser medio definitorio también para ellos, y para nosotros también, porque no definitorio tal vez para nosotros, pero sí, sí, de ganar ese partido, es como que ya eliminás un rival y como que vos ya te pones en zona bien de clasificación. Y bueno, después nos van a quedar dos partidos chivos, que son el norte y el deportivo. Gracias por la noticia y suerte. Gracias, gracias a ustedes.